Hola, muy buenas a todos, de más o menos, os doy la bienvenida, soy JuanPH y continuamos el noveno episodio de One Piece Pirate Warriors 2, y hoy va a ser un episodio especial, vamos a Impel Down, y va a ser un episodio cooperativo, mi hermano. Hola, ahí está el idiota, oye, no, a ti no hay respeto, teléfono y yo mi, no, déjalo cartero seguro, hace la comercial, da igual, vale, vale, aquí está todo, vale, vale, va a estar dando así, a ver, ¿tú cuál te vas a pillar? no sé, tú, elija que más peques, tienes a Basti y tú, yo me voy a pillar a Brook, y bueno, no le pongo a subir al 18, qué penita, no, vamos a seguir con Luffy, ya está, ya, ya, acuadra apórate sube las 17 el joven que viste a esparquillos pero es que mirad mirad lo que tiene el jodio y bueno es por dios yo espameo pues me he salido fácil y voy a pulsar botones a la X ah y tengo que poner las moneditas esa hora si tienes que poner las moneditas ya sabes tu me dice esto es quien quiera lo lee o sea lo dejo así un segundo quien quiera lo lee como no podemos estar con los cascos si eres muy bajito pues pierde oh nos va a ayudar en este juego los pechos no son normales ayer alberto no puede haber a mí no como ya le hagan los diales caminando en el que es donde hicieron los experimentos de los diales unidad en esta vez ahora ya no tanto como saben hoy en su grupo que va a saltar vaya a ser y podemos que éste era no hubo un salario en el pueblo el carcelero tenemos que ir hasta ahí tenemos que hacer todo ese recorrido tenemos que ir aquí y de aquí a aquí abajo let's go se llama preparación las monedas ya están todas las mías y los aliados si al chopper vamos a pasarle de nivel vale a ver según me dijiste aquí tenía que ponerle esta si pero no creo que tienes otra mejor el man bueno el san y go ahora y luffy de plata y cualquiera de esos de plata me gusta bro vale ataque a luffy mira tiene cuatro hasta el máximo nivel ya y a cualquiera de los de esos me lo paga y a frankie o al otro vale 12 de ataque vamos y ahí creo que mejor el car no sé cuál de los dos el caracolófono y píate a ver que queda libre que queda libre dale al r1 hasta que te saca más la verdad que podemos poner ahí tiburón vallana sí pero tienen que estar baja y hombre podemos poner ponte a nami a esa y ponte luego baja hasta las joyas cualquiera de esas te puede servir vamos a hacer eso no a mundo vale que defensa no son mucho habilidades el carpintero que nos pueden ir bien para los que tengan escuditos y aliados ya tengo los sinergia si eso es que aumenta más rápido no para abajo ya dale a iniciar deja el también ya lo sé tranquilo ya lo sé si perdemos el fijo ver los cofres del tesoro nada nada que nunca se pierde es imposible seguro que perdemos ahora debe ser gráfica propia que luego nos va a tocar enfrentándonos a maguella ya para empezar tenemos aquí un cofito joder que grande es este hombre por dios se duerme estoy pegando mira que le invito a un amigo oye o sea a lo mejor la gente lo ve un tanto un tanto extraño como está ahí por la pantalla partida corta la mitad síguelo y si está muerto hace cual se remata vale tú te encargas de eso yo voy a pillar el equipo que está muerto joder que está congelado claro eres de hielo coño por aquí hay un coche yo pero es bueno o no aquí me ha golpeado por darle a todo el mundo ya tienes la primera habilidad con un ataque especial cuando mira el truco es que unir a que haya muchos y se junten muchos y utilizar el ataque especial así consigues una mayor función a todo esto yo a este cojón de derrota te has cargado porque yo siempre voy a atraso vale el líder anda por aquí cerca lo bueno es que a estos tíos aunque estén en el modo bestia les haces daño ¿dónde te vas? vamos a pe oh cofre es el normalito ese te va a dar vida o cualquier cosa ah no defensa siguiente punto mira allá al frente de alguien cofre ya está todos caos comandante ya has encontrado comandante ah no es el siguiente vamos a la siguiente zona tú voy para allá que corro que llueva no ya si me lo quitas encima cabrón me lo quitas está congelado ah frío tendrías que ir al anterior donde hemos estado para cargarte al capital voy que está al lado del punto azul de ese que está no calla no calla aquí con la madera estoy detestando yo consigo matar a alguien mira si lo congelas como mola claro si lo congelas te lo cargas y vemos el tinto se estira completo full of the time no haces falta me lo robas todo KS 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 cabrón es una máquina de matar o no o no voy a tener que volver atrás y conquistar eso no está mirando no eso no es un tercer periodo no habré salido lo de prisión norte o prisión no sé qué ok me han golpeado a ver los que van de prisión a mirar si menos mal que no les puedo tomar tenemos aquí en mi ex alex ya no es el territorio perfecto vamos a seguir arofampe venga puedes a los de los escudos los puedes derrotar a poder romperle el escudo me voy mientras tanto yo me encago de grande ala ala como dale dale con todo vale puedo poner al chopper déjamele déjamele para que podamos atacarle a nosotros vamos mira el chopper mira el chopper por dios la criatura más epicaria en un mundial me han conseguido matar si no si está bien vale vamos a dejar esto si vamos a ver a los censos venga ya sigue eh moneda ah no no es una moneda mi moneda obteneré vale vale bien bien ya está ya no podemos utilizar coño lo utilizan Jinbei así de repente para mí son todos para mí eso sí ya no podemos volver atrás no podemos utilizar que con este territorio que solo se lo voy a ir amor que café se nunca filla Strong que déjame a mí que te lo congelo alcaide de impaldao hace mucho calor vale más que... tenemos que seguir tenemos que dejar esto a dónde hay que ir? te sigo, Juanpe, para atrás? no, tenemos que ir para delante tenemos un territorio tenemos que poder utilizar el el territorio es el siguiente si para el Minotauro déjamelo a mi licua y aquí no entran modos aquí ni huevo tenemos que conseguir abrir esta puerta en el Minotauro ya lo hemos no lo sé tenemos que abrir esta puerta que está aquí a la mía ¿cómo? no lo sé no lo sé no, eso no, eso de aquí tenemos nueve minutos para abrir la puerta la puerta no no, la puerta no se abre parale no, no, parece que ya no ha abierto exacto no, 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 no está abierta ahora sí hay que ir para la puerta un poco, no? sí bueno es que me estaban llamando sí, claro pues vale mientras que tú vienes yo voy a por madre ya no yo también lo quiero dámelo y siempre me voy a contar no, 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 no no, no, no no, no, no no, no eso entra al modo suficientes en el momento en la parte del mundo y así es que ha sido la fútbol país la esquina todo congeladito vale ahora tenemos que volver al laboratorio que es por el ascensor por el que hemos venido vale tenemos que ir al ascensor de nuevo si a este de aquí he pingao y tenemos que ir para la izquierda no lo sé, tendríamos que ir hacia la derecha los de estos de aquí se han unido al malo hay algunos que se han unido al malo nos van a pagar vale tenemos que ir al menos de oro a la derecha ok mira nos hemos dejado una moneda y todo no lo he cogido si por ahí adelante vamos a tener que volver a derrotar a la magia mira coger al menos de oro anda vale 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 pues que eh 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 casi le emite un meo que no me lo consigo en nada vale tú quédate ahí lufi lufi un vaca hermoso lufi un vaca hermoso lufi cuando se te vaya a terminar te va a atacar el círculo lufi hola si haces tu un ataque especial vale yo lo he puesto en pie pues hacia la izquierda no ver donde estoy yo coño es para que abajo coño joder madre mía para encontrar la entrada y la salida cubites de hielo parado yo me he trabado ya me estoy vale se ha congelado para que veas como lo pongo victoria mira se ha congelado nooo por qué no puedo utilizar a chopper yo no sé por que hemos ganado ya y nos hemos querido en este cofre pero no lo podemos atacar hay un cofre que no lo podemos abrir joder juanpe dale algo no podemos joder mira que hay muertos ya a ver que no hay alguna cosa toda izquierda tú vete moviendo que yo me quedo para los jefos yo tengo una moneda pero no son la moneda, la verdad pero aquí hay algo, ¿eh? sí, pero no me salía a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona ah, pues ya está tenía que salir yo de esa zona ¡qué asco! ¿sabes 440 ahí o no? me ha hecho 112 y me da una fe, ¡qué asco! ¡claro! ahora la siguiente este tío es un buen cacho este tío es un ¡un robabichos! casi de creepers encima y de los grandes también joder, no hemos encontrado ningún otro delante de la banda sumero de paja ¡qué asco chico! ¿cuándo saca ya puñete de los barros? vale, barba negra estuvo aquí vamos a petarlo también eh, pues si nos toca ahora y si grabar la negra va a estar... Ace porque se da por roda negra tío tío en la línea y en el manga hay una batalla piquísima ahí en la pierre que apreciaba roda negra y Ace viendo ¡boom! ¡pallá! vamos a ver vamos a ver marifor vamos para allá vamos para... ¡oh! ¡qué información! a ver la gran herencia se han entrado en guerra vale da igual la gran herencia está comandada por Buggy así que... tampoco hay mucha peligro Geltito Buggy oh, nivel 19 no bien y tú dale más, dale más, sigue más no, no, no tendrá lo mismo, Tazara no, no, te has subido dos niveles ¡ja! bien, chapa nivel 2 alianzas aumenta la adoración del defecto nivel 4 monedita, ¿no? o qué era ahora ah, no, alianzas dale a la siguiente joder, que llegué a cien moneditas, moneditas, moneditas moneditas ¿eh? ¿todas de plata? sí, y otras que ya tenemos nivel 2, va, bien hombre, es de defensa la otra, en realidad sí le damos coño en Moria cocodrilo saca muelas 3 millones 15570 joder, yo me quejaba que subimos de nivel costaba un cojón janko, que ya tenemos a janko pie perfecto tito de ti pues nada aquí termina este noveno episodio, creo que ya espero que os haya gustado si os ha resultado raro a nosotros también te lo ha molado así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo un saludo y hasta la próxima adios